Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me les bendiga, una vez más estoy aquí, soy su amiga Maylin, bienvenidos a Catracha en El Salvador, número 2, en el número 2 vamos a tirar este videito. Bueno mis amores, ellos se preguntarán, ¿dónde andas Maylin? ¿Qué andas haciendo este domingo hermoso? Espero que tengan un domingo muy bendecido, que el Eterno me les bendiga grandemente, yo sé que alguna de ustedes está descansando, algo otras andan trabajando, porque lastimosamente así es la vida, ¿verdad? Bueno, más que todo allá, aquí como que uno se da más vacaciones que lo de allá, pero también hay mucha gente que aquí trabaja el día domingo, ¿verdad? No es que no, yo porque, bueno estoy trabajando, miren, todo un día domingo y ando trabajando también, ando grabando mi videito. ¿De qué se trata el videito de hoy? Bueno, vamos a ir a dar una bendición, ya día nos llevamos una bendición niñas, en esta ocasión va a ser una camita, una cama, vamos a llevar una cama matrimonial para Yosari. Ese regalo viene de parte del amigo, porque el amigo vio en un videito, creo que, no sé si fue de Katy o Evelyn, pero anunciaron que la muchacha necesitaba una cama, ¿verdad? Bueno, ella necesita un celular para grabar, porque estaba grabando, o para el negocito, o para una camita, ¿verdad? O sea, para poner una ventita, algo, son cositas que se ha dicho que ella tiene necesidad. Entonces el amigo me mandó a preguntarle y a decirle qué era su prioridad para ella, ¿verdad? Un celular para poder grabar, ya que ella graba video desde la tablet de su niño. Una, me dijo, él pregúntele qué es su prioridad. Yo le pregunté, ¿cuál es su prioridad? Le dije, quiere, el amigo pregunta que sí, un poquito para un negocio, ¿verdad? Para que, como ella vende cositas también, vende ropita, o sea, lo que caiga ella vende, ¿verdad? Entonces, quiere una ayudita para su negocio, para que pueda invertir, o quiere, le digo yo, un teléfono para grabar videos, o quiere la camita. Entonces ella dijo que la cama, y me mostró en qué condiciones estaba su camita. Entonces yo le mandé el video al amigo, también lo voy a poner aquí para que la mayoría de gente se dé cuenta del motivo por qué se le está regalando la cama a la muchacha. ¿Cuál es el motivo por el que se le está regalando? Entonces, la verdad, sí necesitaba su camita, ya que en esa camita duerme ella con, pase chicos, duerme ella con su bebé, con la muñequita que ella tiene, que es una niña pequeña. Pero sí, la cama está muy deteriorada y sí necesitaba una camita. Así que yo bien contenta y agradecida con el amigo, porque él me dijo, bueno, Miley, si tú quieres hacerte cargo de eso, le voy a dar. Claro que sí, yo voy a comprar la camita y se la llevamos. Yo muy feliz, verdad, porque para mí, que bendigan a las personas, para mí es de mucho, o sea, yo me siento contenta, me siento contenta de entregar esta bendición de verdad de todo corazón. Y pues de antemano nuevamente decirle al amigo que muchas gracias, gracias por apoyarnos, gracias por ser de bendición para nosotros, porque él está siendo de bendición no solo para mí, sino que para muchas personas que lo necesitan, ya que él tiene las posibilidades de bendecir, verdad, gracias a Dios. Entonces, estamos muy agradecidas. Sin nada más que decir, acompáñenme a ver los precios, estamos en Walmart, porque los precios del centro, las comerciales, las tienen caras también. Entonces decidimos venir a Walmart a comprarla, decidimos venir a Walmart a comprar la camita y pues, porque vemos que tienen buenos precios, verdad, porque son buenos precios los que hay en lo que son las camitas. Así que, sin nada más que decir, ¡corre video! Bueno, mis amores bellos, y aquí estamos en las instalaciones de Walmart y vamos a buscar la camita de Yosari. Yo creo que, miren esta, vale 185, esta, miren, pero esta es de la pequeña, pero estoy viendo, esta está bien, miren, miren esta, vamos a ver si buscamos otros precios, pero esta estaba en 215, pero está en 193, miren, esta es una matrimonial, miren, es una cama matrimonial, una de estas tenía yo ahí en Estados Unidos, miren, miren cuánto cuesta aquí, 380, está bien, ¿verdad? Estaban las grandes, totototas, y miren estas pequeñas, estas están en 150, ay, miren, ay, miren, qué hermoso, está en ese sofá, miren. No, es que quieran sofá, cuida, ahí te están de lengona, diciendo que quieren sofá. Estas son de las pequeñonas, estas son como personales, miren, en 150 dólares, y miren el precio de esta bonita, esta vale 312, pero es que estos colchones son buenos colchones, son de los colchones, ¿cómo se llaman? De estos que son como para la espalda, que no dañan la espalda, estas, son buenas camas. Miren, esta 300 dólares también, 300 dólares, y esta cuesta 193, que creo que es la que tenemos aquí, la esta. No, esta es pequeña, va. Sí, esta es la que tenemos aquí. Entonces, esta es la cama que le vamos a llevar a Josari, miren. Vamos a ir a comprarla, y le vamos a ir a hacer la entrega, espero en el nombre de Dios que ella esté contenta. Y pues, ahí lleva su bendición, porque Dios mío santo, le voy a enseñar la camita que ella tiene, y esta, ok. ¿Por qué motivo el amigo le regaló esta camita a Josari? Les voy a mostrar por qué motivo. Oigan, chicas, ¿se imaginan con una de estas allá en el patio? Miren. Sería feliz en el patio. ¡Ay! Pero miren el precio. Bueno, para un gustito bonito está bien, miren, amor. ¡Ay, no! Pero si imaginan. A gusto, miren. 252. Ahorramos 70, porque dice que estaba en 329. Pero miren. ¡Ay! Que lo pudieran llevar para Estados Unidos, mi amiga linda. No, pues, bueno, aunque haya de haber de estas, me imagino que sí. Yo me imagino que haya de haber de estas. Ahorita estoy en el área de afuera, mis amores. En el área de afuera, cotizándolo de la camita. Miren. Está bonita va ahí, miren. Es como... Miren. Está bien bonita. Y me imagino que aguanta bastante peso. Miren este juego de sala, está bien bonito. Es grande, porque este juego de sala... Miren. Ah, pero sí, está bonito. 630. Vas a ver cómo hará la gente para agarrar crédito aquí, ¿verdad? Porque miren, 32 por... 32 por 36 meses, son 3 años, va. Miren este cómo está. Está bonito porque es como reclinable, creo yo, miren. Está así. De ahí viene el otro que está así. Y viene este que es para dos personas. Y miren este. Este está en 375. Pero este está bonito, porque este es el normal. Que viene así para tres. Y en la parte de atrás trae los de dos. Bueno, chicas. Vamos a pagar. Bueno, mis amores. Y ahí llevamos ya la camita de Yosari. Miren. Ahí. Digan. Van a ir ustedes, Maylin. Y ese carro. Ese carro no es mío, ni nada. Es prestado. Prestado, prestado. Pero aquí lo llevamos. Solo andamos buscando un lacito. Pero allá. El carro. Ahí le van a dar un lacito. Ahí anda Ernesto. Buscando el lacito para ponerle a la cama. Pero aquí se va a ir, miren. Aquí se ve más clarito, ¿verdad? Porque del otro lado no se miraba clarito. Así que le vamos a llevar esta sorpresa a Yosari, mis amores. Miren cómo se ve el área de Walmart aquí. Este Walmart es bien reconocido aquí en San Miguel. Yo piense que no me imaginé que aquí en El Salvador iba a haber un Walmart. Pero sí hay Walmart, ¿no? Lo que extraño, que creo que no hay aquí, solo en San Salvador, es un Jack in the Box. Ay, aquí no hay. A mí me encantan los tacos de Jack in the Box. Pero aquí no hay, creo, mis amores. Así que aquí andamos, miren. En el parking de Walmart comprando. Adentro no les quise grabar porque, pues, tiene que grabar uno con cámara escondida. No lo dejan grabar. Pero hay muchos especiales ahorita. Bastantes especiales, amor. Bueno, mis amores. Ahí está Ernesto ya con otro muchacho. Este, amarrando la cama, miren. Eso quiere decir que el querer es poder, dice mi amigo. Va a rentar una picada, me dice. No creo, digo yo. Aquí se va. Aquí se va porque aquí se va, digo yo. Miren. Bien amarradita y bien apretadita y se va, mi amor. Ahí fuímonos. Va a estar contenta. Yo sé que Josari va a estar contenta cuando vea la camita. Te va a poner muy, muy contenta, amores. Bueno, chicas, y aquí vamos. Vamos, aquí es el Zamorán, mis amores. Así se llama. Ah, tengo una amiguita que ella vivió en estas áreas y dice que cuando paso por aquí, este, ella se recuerda muchísimo. No sé en cuál de estas casas vivía ella. Pero, ¿por dónde vivía? ¿Te acuerdas la señora que su esposo ya no está y se fue a...? Sí, vivía por la escuela. Oh, por el lado de la escuela es. Miren estas casas qué bonitas están. Bueno, el colchón cubre un poco, pero esta es un casero en Conas. Miren qué linda, ve. Están muy bonitas. Aquí en el Zamorán hay casas bien bonitas. Muy, muy bonitas. Miren. Y aquí, esta la estaban reconstruyendo. En esta área vivía yo. A mí me gusta mucho esta área del Zamorán. Esa es la troca que me presta el Chalo. ¡Présteme, Chalo! Ahí está el carro del mono. Ya lo vamos a enganchar. Ya lo voy a enganchar. ¡Vámonos, mono! Porque después de aquí vamos para la playa, niña. Entonces ya lo voy a soltacar al mono. ¡Eh, mono! Ya me voy a traer a la Gaby. ¡Vámonos a la playa! Le voy a cabrón agarra el carro y lo lleva también. Ya lo vamos a enganchar al mono. El monkey, el monkey. Aquí vamos. Esperemos que yo salga y se ponga contenta. Que le dé emoción, mis amores. Ver su camita. Y pues le vamos a mostrar cómo es que tenía la otra. Para que ustedes vean, ¿verdad? Para que ustedes vean por qué fue. Sí, esta calle está terrible. Pero miren, ¿ve qué? Ahí viene el colchoncito rebotando, pero ahí viene arriba el carro. ¡Ay, no! Por eso, cuando yo tengo un carro, niña, ni lo que era Santa Claus. Ahí vamos. Ah, yo pensé que era Tarzán. Ahorita, a ver, no hayamos a Tarzán allá. Entonces Tarzán anda de pinta. Pero de pinta es bueno, dígale tú. Miren, aquí es donde vive Tarzán. Y todo es para los ayudas. Tal vez un día podemos ayudar a Tarzán, bonito, arreglar el techito. Miren, Tarzán vive en un techito ahí, pero que ya se le cae, amores. Ya se le cae. Vamos a ver, ¿qué hallamos a Yosaria? Y que no hallemos a Yosaria, amores. Ni lo quiera Santa Claus. Miren, qué bonito se ve ahí la cámara, ¿verdad, niñas? Se ve bien bonita. Vamos a ver. Ahí está, estaba pensando yo, digo yo. ¿Me cierra esta? Ok, por favor. Que vamos a grabarla de un solo. Vamos a ver, ¿qué dice, niñas? Bajémoslos. Miren, ahí está la camita. Y vamos a grabar a esta niña. ¿Buenas? Aquí tiene la mini tiendita. Servicio del Iber. Nos pidió una cama usted. Sí. Ahí viene su camita, Yosaria. Ve soltándola, si quieres. Va a ir, ahí adentro. Miren, aquí tiene Yosaria. Hola, muñeca. Ya vas a tener cama. Ya vas a tener cama. Si quieres aquí se la podemos poner, Yosaria. No se preocupe. Mire, lo que quería mostrarles un poquito a ella, que era la condición en que está su camita. Y el motivo por qué fue que se le regaló. Vamos a ver. Uy, muñeca. Mire, aquí está la cuartito de Yosaria. Y esta es la camita que ella tiene. La vamos a mostrar para que la gente no... No, ¿y por qué le regalaron la camita? Mire. Ahí está la camita de Yosaria. Este es el motivo por el que se le regaló la camita a ella. ¿Cuántos años está de esta camita, Yosaria? Ya mire, ella le ha estado poniendo hasta cobijitas. Miren, le ha estado poniendo cobijitas para poder dormir. Aquí lo que tiene por dentro son pedazos de cobija. O sea, ropa, lo que ella encuentra, le ha metido allí para que ella pueda dormir. Pero aquí duerme ella. ¡Cómo digo! Ya le iba a dar. Así que bueno, ya esta va para afuera. Vaya Yosaria, espérenme, donde se vea un poquito más clara. Creo que más para enfrente vamos a salir. Vamos a ver. Aquí, déjeme ver de este punto de cama. Hágase para atrás quizás. Sí, vaya. Esto se lo mandó, la cama se la mandó el amigo. Vamos, espérenme. Arreglase un poquito acá él. Ahí que va. Ahí, ahí está bien. Este, algunas palabras para el amigo, solo así que el que le diga. Vaya, quiero agradecer al amigo y primeramente a Dios, ¿verdad? Porque le tocó el corazón al amigo y quiero agradecerle de todo corazón. También a Maylen porque por medio de Maylen me cayó la bendición. Gracias. Así que, gracias amigo y espero que Dios la bendiga, ¿verdad? Amén. Ya gracias a Dios yo voy a dormir con mi niña en una camita buena. En una camita, sí, así es. Ajá. Characha tiene cama, amor. Y Evelyn lo hace así. Ahí está Ernesto con Evelyn, miren. Qué bendición, mi amor. Para ponérsela ahí nada más. Ahí duerme usted con la muñequita, Bayosari. Sí, ahí duermo yo con ella. El niño ya duerme aparte. El niño ya duerme, oh. Sí, ya tiene una. Ah, ya tiene cuete, Yosari. Ya le vamos a ir a comprar cuete, Yosari. ¿Quiere alguna agujita de esta? Vaya Maylen, se la va a regalar. No, es que ya la vi, pero no me gustan así finitas. Pero cuete, sí. No, es que están muy finitas. Le voy a poner la cámara y le voy a decir, no, están muy finitas. Es que están bonitas, pero yo no uso así tan fino, niña. O sea, tan, tan delgadito. Y ahí están. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Correte, puta. Cregadísima. Ay, ya tiene aquí, está ahí chamaquero. Bueno, niñas, aquí me despido. Ya la voy a ver para despedir el videíto. Bueno, amigos, misión cumplida. Ya le entregamos a Yosari su camita. Por si hay algún comentario o alguna cosa, el esposo, bueno, el ex esposo de Yosari, es el que vende, él es el que tiene la bebida, va. Él vende bebidas, él vende chelitas. Por eso a veces nosotros venimos a descansar el riñón aquí. Pero yo sé que mucha gente va a criticar. Esto ya lo han oído en los otros videos, pero yo quiero recalcarlo aquí, ¿verdad? Yosari es la expareja del hermano de Ernesto. Ahorita mismo ya ellos, pues, no están juntos, pero viven en la misma casa. Ya eso ella tendría que aclararlo el motivo por qué. Yo no tengo por qué decírselos, pero siempre va a haber alguna víbora acá. Ay, que tiene marido. No, no, no. Actualmente ella tiene dos niños y digamos que está sola. ¿Sabes, Yosari? Sí, sí, va a salir gente que, ay, que teniendo marido y no tiene cama y no sé qué. Pues así es la vida aquí, mis amores, ¿verdad? Hay muchas cosas. Ay, miren, el leto va a tirar. ¡Y exploten! ¡Nunca exploten! Y no pasó nada. ¿Cuánto cuesta, Yosari? Una cora. Una cora, vale. Cómprate cuatro para reventarlo allá. Bueno, mis chicas bellas. Ahí está Chiara adentro. No, no está. No. ¿Qué anda haciendo Erick si Chiara? No. Bueno, mis chicas lindas. Miren, el neto ahí va con los... ¿Ya neto? Miren, a una cora está en esto, ve. La cora. Tan bonito. Es que ya se siente. Ya se siente el olor de Navidad y apoyo. ¿Verdad? Ay, sí. Bueno, mis chicas bellas. Ten. Aquí nomás dejamos el videíto. Las amo mucho. Feliz domingo para todas. Yo me voy para la plaza, nenas. Shalom, shalom, amores bellos. Y gracias nuevamente a nuestro amigo. Que Dios me lo bendiga. Me le den muchos años más de vida. Y principalmente, muchísima salud. Besitos y abrazos. Shalom, shalom, mis amores.